Muchas gracias amigos televidentes, de Hable como habla Televisión Digital, de inmediato dialogo con el abogado Mario Díaz, acá en la Corte Suprema de Justicia, porque a partir del viernes una gran cantidad de personas han sido despedidas del Poder Judicial porque se les venció su contrato, mismo que no ha sido renovado. Hay preocupación porque algunos no tienen la oportunidad de volver al Poder Judicial. Un gusto saludarle, abogado Mario Díaz. Sí, hay muchas personas de los que han sido sujetos de la no continuación de sus contratos, de que están realmente muy preocupados porque habían visto en el Poder Judicial una opción de continuar mejorando dentro de su actividad profesional. Hay muchos de ellos que con buena calificación legal habían adoptado a estos cargos y obviamente creo que cada uno de esos nombramientos que han sido cesados, puesto que su contrato ha concluido, deberían revisarse en el sentido de que si hay personas que han estado cumpliendo adecuadamente, con sus contratos, si se requiere la plaza en el Poder Judicial, deberían ser recontratados. Ahora bien, si hay personas que su nombramiento no se justificó, que fue hecho por comparar algo político, por amiguismo y que su plaza no se justificaba, definitivamente pues debieran ser cancelados y no tendrían opción. Pero, insisto, debe hacerse una revisión exhaustiva de cada uno de los contratos para ver si hay personas que tienen la calificación legal necesaria y si además la plaza se requiere para que siga operando dentro del Poder Judicial. ¿Se acabó el paraquismo en la Corte Suprema de Justicia? ¿Algunos paracas que únicamente recibían los salarios, se acabó ya toda esta corrupción en el Poder Judicial? Bueno, creo que estamos... no podríamos decir que ese tipo de cosas se han concluido, pero sí es necesario que haya una revisión exhaustiva de los diferentes sectores que trabajan en el Poder Judicial, en el sentido de que haya una evaluación de tal manera que nos indique qué plazas se requieren, qué plazas son necesarias de construir y qué personal pues no está cumpliendo con los requerimientos que el cargo necesita. Nosotros consideramos que debe haber una evaluación del personal en general, de tal manera pues que haya una verificación de cada una de las capacidades y de cómo se efectaron sus nombramientos. Y si sus nombramientos fueron hechos ilegalmente, pues deberían ser cesanteados sus cargos. Ahora, abogado, está a la vuelta de la esquina un concurso para que aquellas personas que no tengan trabajo, los abogados, puedan optar a plazas en la Corte Suprema de Justicia. Pero estas personas que no se les renovó su contrato y que en efecto han sido despedidos del Poder Judicial, no pueden optar a estos concursos. No, yo creo que sí, que si las personas tienen los requerimientos legales, tienen las calificaciones necesarias, perfectamente pueden optar a una plaza ya legalmente por la vía del concurso. Por eso, nosotros esperamos que efectivamente los nombramientos nuevos que surjan a partir de la fecha sean bajo un estricto y riguroso concurso para garantizar la calidad del funcionario judicial o de cualquier otro tipo de persona que trabaje dentro de este organismo. Entonces, yo diría que las personas que han sido cesanteadas porque su concurso no se ha renovado perfectamente, si tienen las calificaciones legales y profesionales, deben optar a un empleo bajo la vía del concurso, que es el mecanismo adecuado establecido en la ley y que garantiza la calidad de un profesional. Muchas gracias, abogado Mario Díaz. Dialogando con nosotros, hay una buena cantidad de empleados o ex empleados del Poder Judicial que han sido despedidos y se encuentran realmente preocupados. Estaremos a la espera de las autoridades a ver cuál es la vía de la solución que van a dar en el Poder Judicial. Luis Zelaya en cámara con ustedes, compañeros, a los estudios principales.